hola cómo están yo soy paula y bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes una sorpresa que le tengo y quiero agradecerles a todos los que se suscriben suscríbete porque es totalmente gratis a todos los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos gracias de corazón y vamos a ver la sorpresita que le tengo vamos qué será qué será y miren allá qué belleza miren como ordené un poco de plantas como lo había pensado pero me falta un montón esta se acuerdan que yo le dije comida de los animales dije no como comida y soca esta se llama monstera me había olvidado se acuerdan que no se me vino en mente y me había olvidado entonces aquí puse miren cómo se ve re linda en las rejas que yo había dicho que las pinté pinté las tablas se acuerdan y después mi esposo la colocó mi esposo me hizo esta otra también me compró los soportes esos y me hizo de un palet estas repisitas para ponerlas más pequeñas bueno vamos a mirar porque yo sé que les gusta mirar las plantitas esta es es un cactus zig zag el nombre viene a porque tiene una forma de zig zag por eso se le llama zig zag este es un cactus que florece blanquita esta es pulpito colita de gato me dijeron esta es la monstera esta se trepa estrepadora esta la tengo como radiografía este es el helecho planchado no sé si le había dicho el helecho planchado lo tuve que plantar en el suelo porque ya estaba prácticamente muerto acá al pie del ranchito ven pero está entre verde y tenía miedo que se me muera porque no hay no veo en los viveros nada pero al menos hice más plantita y esa planta la viejita está linda y acá tengo una calatea qué linda la hoja de ésta también a ésta la tengo que trasplantar ponerla en una maceta más grande acá tengo la patita de conejo que es un cactus acá tengo un trébol que está habiendo mucho viento miren qué lindo quedó este celeste y es un como una travescantia algo así florece unas campanitas lilas esta es otra travescantia o trenza de gitana que se la conoce este es otro cactus estrella de mar porque la flor es bien grande como estrella de mar y esta es una travescantia también sino que se me ensució de unos bichitos que me estaban comiendo la madera y bueno y se quedó entre él las telitas que tiene y no la quiero limpiar no sé con algún cepillito a lo mejor porque voy a estropear la planta pero hermosa es se le hacen miren si le hace como tela de araña nosotros la conocemos acá como tela de araña a ver si se le puede ver ahí ven a ver si la puedo captar bien ahí ven ustedes ahí se ve más o menos ven es como tela de araña esto es una santa teresita o cactus de navidad esta es otra variegada este es el dólar variegado esta es otra también travescantia o santa lucía que se le dice esta una péndula silene o rayito de sol esta es una begoña y así me quedaron mis plantitas ahí re linda está nublado está feísimo el tiempo pero le quería grabar porque tengo miedo de que llueva si viene mucho viento luego las voy a tener que bajar de acá porque no tienen reparo no le puse tendría que poner una media sombra detrás y acá están las pequeñitas las chiquititas esa es un lecho planchado un sisac una santa teresita otra santa teresita la violeta ven qué lindo quedan así a mí me encanta esta es una begoña francesa todo en recuperación una pari paro ese color me encantó cómo quedó la idea mía es disponer todos del mismo color pero bueno hasta que las pueda hacer esta begoña es hermosa cuando dé el tejido acá yo le voy a mostrar este es un corazoncito rosario la coloque acá también acá tengo narcisos pulvos de narcisos que son unas flositas amarillas y acá tengo una hoja hermosa espero que me brote no sé cómo decirle es como una calatea pero no es y mi cactus que lo tengo que trasplantar me dijeron le falta sol y si sol y tierra y todo y acá tengo esta que queda como este es verde agua pero en la filmación me pasa como las macetas que qué que queda un color turquesa más bien no sé por qué se transforma la verdad que no entiendo es verde agua y miren qué lindo que queda el corte de esa botella la verdad que no conseguí más botellas así pero quedan hermosa es muy llamativo muy linda acá tiene una malecita y así lo vi cuidando a toda esta es una de las gorditas unos cactus no sé unas gorditas está de una florcita se llena de florcitas blancas acá tengo otro cactus está la estrella de mar esta no les sé es de la familia de las dracenas se pinta color rojizo en los bordes ven cuando tome más sol se ve mejor re lindas mis plantitas quedaron a mí me gustó un montón y como quedan después voy a hacer allá en el fondo ya voy a medir para poner los estantes de las tablas y acá compré unas toriñas una una se me fue al otro mundo y ésta está linda era color morado una y otro un color más delicadito así pero puede ser que brote algo y acá puse una tradescantia porque el colgaje se colgaje se me había muerto todas muy lindas están mis plantitas y miren cómo mejoró el trébol está espectacular para un centro de mesa ven miren la flor del trébol ustedes conocían de los tres volvi que hay tuvimos nosotros que son las hojas bien moradas flores amarillas y también vi que hay hojas moradas hojas verdes con flores amarillas de esos tres tipos de la morada con flores amarillas la tuvimos se nos echó a perder y allá tenemos el malvón en ese rarito pero esas macetas son traicioneras son verde agua y se ven azul torquesa la verdad no entiendo porque se transforman así no no lo sé acaba cada vez mejor él como filo dentro sanguíneo después va a tomar unos hermosos colores ves que ya está tomando los colores re lindo muy lindas están quedando de a poquito mis plantitas y quedaron re lindas ven luego mostrar otras más debajo era lo que yo quería hacer y quiero hacer más al fondo del ranchito también entonces puedo sentarme y andar por el centro de acá y poderlo agrandar un poquito para el invierno también y está quedando re lindo como la casita de las muñecas ya le muestro más y acá debajo de en el piso ya coloque bueno puse un poco amontonada las albahacas otras gorditas santa teresita este es un viverito que por el momento no tiene nada yo lo tengo así traigo una plantita y ya la colocó ahí hasta que yo la pueda trasplantar ahí tengo más corazoncitos y acá tengo tres volver eso los puedo vender porque cuando se llenen bien ya están para venderlo y en las macetas correspondientes acá tengo el nardo que le había dicho acá puse unas unos carozo o huesitos como les llaman de otro lado de cerezas de cerecitas del arbolito la fruta cereza a ver si nace la verdad que no hice ya que tengo más estrella de mar y así y la verbena acá ando luchando ya está más muerta que que otra cosa miren este me pica los palos me ensucia toda la bien es un manganga y acá en un latón viejo guardo todas las botellas como para ir este cortando y pintando diferentes botellitas en los tarritos a ver los pongo boca abajo para que no se le eche no se le gane agua y acá guardo las que están pintadas y las tapos las tapo con un nylon entonces no sé yo y acá tengo un poquito de tierra y así acá está la cretonita está bastante avanzada re linda esta es de una portulaca roja que compré y la puse acá un gajito porque más adelante la la coloqué delante de la casa y estas son las macetitas que se estaban muriendo y mi mamá le agregó tierra las acomodó y se medio que se están recuperando pero capaz que la tenga que cortar acá para que brote nuevamente y así y bueno me senté acá en el banquito banquito a ver si lo ven donde están las plantitas ve que dice como un banquito si ahí se ve bueno vieron qué lindo que quedó mi ranchito con los estantes tengo que hacer en este lado de acá medir y ya le doy las medidas a mi querido esposo me ayuda y me hace el estante y bueno espero que les haya gustado el vídeo y suscríbete porque es totalmente gratis y lo comparten y me dan un me gusta si les gusta y que más hay recordar que los días domingo recetas muy fáciles y los días miércoles y viernes naturaleza como ésta chau chau los quiero un beso chau